La cumbia va a empezar Para Toñito Macondo La cumbia Se llama Colombia La cumbia va a empezar Aquí hay algo que suena bonito Si los tambores Van a sonar Se llama la cumbia del Miguelón Se llama Colombia Ahora que suena bonito ¡Sáltalo Miguelito! Colombia ¡Sáltalo Miguelito! ¡Sáltalo Miguelito! ¡El más sabroso es otro coño! ¡Es Pachuca con Pachuca! ¡Música! ¡Maestro! ¡Sáltalo Miguelito! ¡Sáltalo Miguelito! ¡Vamos a bailar! ¡Hay más sabroso! ¡Escúchala! ¡Sí! La cumbia ¡Vamos a bailar! Ritmo de alegre, carencia tropicana Ritmo de alegre, carencia tropicana Para publicidad Para publicidad del ratón Sáltalo Miguelito! ¡L Vorteаки con Pachuca! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! El Caca, el Mata de Sonrisas, el Jesus Para el Daniel Ardilla, su 16 Venga para Chuchito Mix El Rey de la Cantina Somos Atléticos Originales Angelitos, MK07 San Josecito, del Rincón Para el Chuleta, Cheche, Dani Un pierdo de corazón ¡Vamos! 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 ¡Sabe! ¡Vamos! 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 Para Carlita de Aquino ¡La Cumbia! ¡Zona la Cumbia! Salud para la Sación Solitarias Colonia Centro Marisol y Papiola de Solitarias Chiqui Santa Vindilla Goya La Chiquita Play Dance El Budi El Chiquisanta, el más sabroso Siempre sigo con tus vasos, todas esas señoras niños de la luz El Gama Chagabunquistino, Bananatito Chucho La Voz Prisacina Jarina, Sofono Man El gran grito, el más sabroso Se lo para la verdad, se parte el sabor en mascarita Ayana Manuka, el más sabroso Y ahí va la chiquita Nadia, la banda burra Buda Caudillos, del Chiadri Pato Chile, Chakis, Caco, el pequeño Jorma El Charni, San Josecito, TPNL Angelito, se me jazan los siete bros de Miranda Para Chuleta, Cheche Para Dani, César Pollo Porque ellos son, otra cosa El más sabroso Igual que el Zamarripa Otra cosa El más sabroso Zamarripa Sonido de Supernete Mal González Reyes Carpinteros Las Guapan y Dardo Ahí está mi niño González Venga, se va a ver si a para Digo, para el Simpsons La, el Cumbia Somos sonidos de corazón o de ocasión Venimos a apoyar sin distinción Pongo, pero locos, callada, grande Meco, botas, carro, el hija El bebé, tipo, ovo, navajón Andrés Vegetoro, el niño, Manuel Para mi tocayo Sonido dragón Para mi tocayo, Miguel Ciudad Nesa Da la fuerza letal de Ciudad Nesa Y tocayo Dijelito Y su esposa Chabelita El más sabroso Para el moza Pachimba Ciudad Segur César Pachimba César Pachimba Para Cris Cheroquins de la Milita Publicidad de Zabaleta Yali Escuadrón de la Muerte Bota, César Pachimba Polimorros Chamacos sin que hacer En mi pequeña Son y ranas traviesos De Chantipas Edwin Niños Locos Son y chico manos Para Choles Vélez Son y almas solideras Siempre con el Miguel El más sabroso Desde Puebla salimos A Pachuga llegamos Chamacos cincuenta y siete Ya nos reportamos Bresos a Morini Moni Vásquez Valendrides La Mariana Elsa Sonido Alfi Para gente de Puebla Se va Se fue Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV